Que yo espero y le pido a ellos que dentro de cuatro años, quien tenga, dentro de cuatro años, quien tiene la responsabilidad de conducir los destinos de la patria, pueda frente a una plaza como esta, que siguen todos los destinos. ¡Vamos a volver! ¡A 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 volver! que cada uno de ustedes, cada uno de los 42 millones de argentinos tienen su licencia dentro, cada uno de ustedes, cada uno de esos 42 millones de argentinos sientan que aquellos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!